Medio millón de Córdobas destinó el programa social Usuracero para la entrega de créditos a mujeres emprendedoras de Estelí y del municipio de Condega. Disminuyendo la extrema pobreza como hacía el comandante cuando llegó al poder, que íbamos a combatir el peor enemigo y es cierto que lo estamos combatiendo con el pueblo presidente. Y este programa es una práctica semanal, ya llevamos en esta semana más de dos millones de desembolsados. 35 protagonistas fortalecerán sus negocios y esta es la tercera entrega que se hace durante la semana. Hoy estoy recibiendo 11.000 Córdobas y voy a invertir en una paca de ropa usada. Estoy recibiendo el crédito número 14 y tengo un monto de 30.000 Córdobas. ¿Qué va a comprar? Lo necesito para invertirlo en mi pulpería. Estoy recibiendo un cheque de 10.000 Córdobas. ¿Y qué va a comprar con este dinero recibido, madre? Maíz, leña, cal. Porque mi trabajo es elaboración de tortillas. ¿Cuántas tortillas palmea a diario? 300. Es una buena oportunidad porque es un crédito que estamos obteniendo con interés simbólico y no nos están pidiendo ninguna garantía. Poco a poco he subido en mi negocio porque cuando empecé, empecé con 5.000 pesos y ahorita pues voy al último y gracias a Dios he salido bien. ¿Y qué has comprado? Tengo productos básicos y de librería y de todo un poco en mi pulpería. No ha habido otro programa mejor que Usura Cero para nosotras las mujeres porque este programa se hizo para las mujeres no pobres de pensamiento, sino para las más desposeídas económicamente. Las que no tenemos un trabajo, un salario fijo, las que no tenemos el privilegio de tener a alguien que sea proveedor de nuestros hogares, sino que para las más pobres económicamente. Pues un programa muy importante, muy bueno, verdad, que ha venido a apoyar a las familias nicaragüenses. Hoy ya llevamos tres entregas en esta semana. El próximo lunes estaremos haciendo una entrega más o menos de 40 protagonistas. Vamos a entregarle a Estelí, le vamos a entregarle a la Trinidad. La mayoría de los créditos otorgados fueron subsecuentes. Para Noticias al cierre les informó Tatiana Ruiz.